Yeah, 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 cambiando el flow, uh, uh, yeah, clona en el beat Yeah, 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 sube el tenis Si estás lejos de mí, me voy a sentir más Prefiero estar cerca e intentar algo más Veo tu mirada y me hace expresar Aquellas sentimientos que tenía atrapado Si estás lejos de mí, me voy a sentir más Prefiero estar cerca e intentar algo más Veo tu mirada y me hace expresar Aquellas sentimientos que tenía atrapado Yeah, 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 beso Todo lo que siento si no estoy contigo Que me lleve el viento Dame de tu tiempo, no perderé eso Na, 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 beso Todo lo que siento si no estoy contigo Que me lleve el viento Dame de tu tiempo, no perderé eso Na, 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 suéltale como es Clona en el beat Envíame a tu dirección Yo te dibujo y te dibujo y nos vamos los dos Él no va a estar creer Yo te dibujo y nosRecord. Ya no te dibujo y nos va a escuchar ¡Antonio!